¿Sabe cuánto le cuesta a cada mexicano vivir en el tráfico de la Ciudad de México? 5 mil pesos anuales. Y es que la capital pierde alrededor de 150 mil millones de pesos debido a la ineficiencia en la movilidad. Cada día se registran más de 30 millones de viajes en transporte privado en la Ciudad de México. Eso representa alrededor del 21% de la población de la urbe. Las congestiones viales están a la orden del día y se pierde mucho tiempo en el tráfico. Eugenio Riverol, CEO y fundador de Sin Tráfico, una empresa que usa Big Data procedente de más de medio millón de dispositivos celulares para obtener datos sobre movilidad en las ciudades y así ofrecerlos al sector público y privado, dijo que debido a esa ineficiencia a la hora de gestionar las horas de circulación, cada residente en la Ciudad de México pierde 5 mil pesos anuales en el tráfico. Esto es 10 veces más que lo que gasta una persona que usa su bicicleta para trasladarse y que cuenta con una membresía anual de algunos servicios de renta de bicis. Otra de sus propuestas es la posibilidad de fomentar las entradas escalonadas en las empresas, dando como ejemplo que si una persona que vive en La Condesa y trabaja en Santa Fe, retrasa dos horas su hora de entrada laboral. Así, al final del año, recuperaría siete días de su vida que de la otra manera pasa dentro del tráfico, informó Antonio Mejía. Gracias. 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 Gracias.